Si estás buscando una manera de mejorar tu salud y fortalecer tu hígado, considera consumir estos vegetales que son bajos en grasa y ayudan a fortalecer y mantener el hígado. Consumir frutas amigables para tu hígado. Para asegurar que tu hígado está trabajando lo mejor que puede, asegúrate de consumir una gran variedad de comidas, incluye productos altos en folato, flavonoides, magnesio, hierro, sulfato y vitamina B. Las frutas que son altas en antioxidantes también son buenas para el hígado, como las ciruelas pasa, pasas de UVA, la mora azul, moras, fresas, naranjas, manzanas, peras, ciruelas, frambuesas y melones. Los antioxidantes que se encuentran en estas frutas ayudan a eliminar los radicales libres producto de procesos metabólicos que pueden causar cáncer, reduciendo el riesgo de padecer algunos. Una manzana al día. Para tener un hígado saludable, come muchas manzanas. Aunque muchas frutas ayudan a limpiar y desintoxicar el hígado, las manzanas son consideradas la mejor fruta para mantener su buen funcionamiento. Esto es porque las manzanas contienen pectina, un material que se une a los metales pesados en el cuerpo y los elimina. Este proceso reduce la cantidad de trabajo que el hígado debe hacer, ayudando a mejorar la salud general.